Den su contribución por una iglesia fiel al camino indicado por Jesús, sin ceder a la tentación del lujo o de la carrera. Lo dijo el Papa a seis mil seminaristas y novicias, con quienes se encontró en el aula Pablo VI el sábado por la tarde, en el ámbito de las iniciativas por el año de la fe. La llamada a servir a Dios es una alegría, explicó Francisco, va contra la cultura dominante de lo provisorio. Los pilares de la vida dedicada al Señor son la formación espiritual, la vida intelectual, la vida apostólica para anunciar el Evangelio y la vida comunitaria. El Papa interrumpió con frecuencia la locución que había preparado, añadiendo frases improvisadas en un clima de gran fraternidad y entusiasmo. En fin, pidió que todos rezaran juntos el Padre Nuestro, cada uno en su propio idioma.